Una siesta gris del 1 de agosto hoy está marcado En el calentario como el día si hago de nuestra solución Cuando una explosión derribó imporente en lengua volarios Se fue llevando quinientos y más cantos de vida y amor Huellando y dolor, desesperación, niños abrazados Muchos suplicando ante la desgracia el eterno Dios Más en la ambición el fuego candente iba devorando A portón cerrado, uno a uno apalgo, un alma, una flor A portón cerrado, uno a uno apalgo, un alma, una flor Que qué cruel es para los niños Este auxilio a gritos de tanto dolor Bájanos por favor, solo un mundo digno Donde cada niño viva paz y amor Basta por favor, basta por favor Ya no más vecinos, solo somos niños De no ser de andar Ya no más amar, por ser solo ricos Vean en los niños, nuestro amor y paz Ya no más amar, por ser solo ricos Vean en los niños, nuestro amor y paz Que un jardín en flor busca de primor el cuabolaños Para que al mirarnos vean el milagro de la redención Donde en cada flor, un alma de amor irá palpitando Con salmos dorados, diciendo al humano, llénense de amor Con salmos dorados, diciendo al humano, llénense de amor Que qué cruel es para los niños Este auxilio a gritos de tanto dolor Bájanos por favor, solo un mundo digno Donde cada niño viva paz y amor Basta por favor, ya no más vecinos Solo somos niños de inocente andar Ya no más amar, por ser solo ricos Vean en los niños, nuestro amor y paz Ya no más amar, por ser solo ricos Vean en los niños, nuestro amor y paz Vean en los niños, nuestro amor y paz